Mira que resplandó, naciendo está un nuevo imperio. ¡Europa parece resumir de la miseria al flotador! ¡Ella es la corrupción, la moneda, su bandera! ¡Esto, ahora todo! ¡Alumbra, luego el gano! ¡Vieca el poder, la prostituta! ¡Fantía que no está en paz, no! ¡Vieca el poder! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!